¡Ah! ¡No manches! ¿Cómo lo va a hacer? ¡No manches! ¡Está muy difícil esto! ¡No manches! 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 Una, dos, salto por acá Tres, uf, 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 uf Lo estamos logrando, lo estamos logrando, bien Bien, 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 bien ¡Ay, corre, corre, corre tonto! Otra vez, venga, venga Una vez más, hay que intentarlo, hay que intentarlo ¡Oh, sí, oh, sí! Ya tenemos, ya controlamos la situación A ver, venga, venga, creo que ya la entendí más o menos A ver, sí, sí, sí Así, sí, papá, sí ¡Uy, uy! No lo puedo creer ¡Ajá! ¿Quién es el rey? ¿Qué, qué, qué, qué? Lo vieron en supercámara rápida para que no se perdiera en ningún momento Continuamos entonces, venga ¡Uf! Nivel 3, voy a hacerlo también rapidito porque ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No manches! Esa fue pura suerte que lo haya esquivado, ¿eh? ¡Venga! ¡Uf, uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mamacita, mamacita, mamacita! ¡No manches! A ver, venga, tengo que bajar A ver, venga, 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 voy a esperar a que ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Soy qué bueno, soy! ¡Qué bueno! ¡No, a ver, venga! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué? ¡Ay, no manches! O sea, esto está muy loco ¿Por qué? O sea, ¿de qué me sirve que la plataforma esté ahí? Sí, no voy a poder ¡Uf! 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 ¡Ay, mamacita! Me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí ¡Ya casi lo logramos! ¡Ay, sí! ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡Ay! ¡No inventes! ¡Qué difíciles están estos niveles, eh! Continuamos. Ok, bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una bola de fuego Nos va a salir por ahí. No, 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 no creo ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí creo! ¡Ja, ja! ¡No manches! Nada más lo dije y salió de repente, eh. A ver, venga, 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 venga ¡Una, dos! ¡Y ahí salto! ¡Oh, sí! La paciencia es una virtud ¡Venga, venga! Ya la entendimos un poco Bien, a ver, a ver, a ver. Aquí lo tengo controlado. Tengo controlada la situación, a ver ¡Uno, dos! Y por aquí, salto y ¡Uy, uy, uy! ¡Viene! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ajá, neres! ¡Ajá! ¿Quién es el mejor? ¡Oh, sí! Sigamos con el siguiente nivel Ok, vamos a analizar esto. No puedo saltar por ahí porque hay unas cascadas, así que bueno ¡Venga! Uno, dos y... ¡Oh, me quedo aquí! ¡Perfecto! Esa nos salió muy buena, eh. Quiero decirles, a ver No hemos contado ninguna bandita, pero no nos importa porque somos los mejores, así ¡A ver! ¡Uy, uy! ¡Rayos! Continuamos entonces, venga A ver, la bolita de fuego Bueno, la bolita de lava. Ahí nos paramos ¡Ay, ay, ay, carambas! Y luego brincamos por acá Ahí está. Tenemos controlado aquí Puedo hacer dos cosas. ¿Puedo arriesgarme por arriba o puedo tratar de hacerlo por abajo? ¡Ah, no, no puedo por la cascada! Tienen razón, a ver ¡Uy, uy, uy! ¡Carambas, carambas, carambas! Voy a tener que correr súper rápido ahí, a ver ¡Uno, dos, tres! ¡What! ¡Ay, no manches! ¿Qué fue eso? ¡Ay, no lo puedo creer! Está bien. Último intento. Venga Sí se puede, sí se puede ¡Oh, a su mercha! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, si lo logro, si lo logro! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a esta, vamos a esta! ¡Uy! 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 ¡Lo logré! A ver, allá hay una bandita, eh Que no sé cómo la vamos a tomar Porque está de locos ¡Oh, creo que ya sé cómo! A ver A ver, a ver, a ver Hay una bola de fuego acá abajo ¡Oh! ¡Ahí está! Y Bandage Girl está ahí ¡Uy! ¡Carambas, carambas, 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 carambas! Realmente quiero Ni la bandita ni Bandage Girl No, bueno ¡Cientos! ¿Vieron eso? Lo puse en cámara rápido Pero fue épico La verdad lo hice súper mega rápido Bien, continuamos con esto O, o, aquí Al parecer hay como unos patrones No, a ver Sube, baja, sube, baja Y yo puedo pasar por aquí ¡Ay, mamacita! No lo puedo creer A ver, venga Venga, venga, venga Se puede, se puede ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pero corrí! ¡No manches! A ver, a ver A ver, a ver ¡Uy! ¡No manches! A ver, venga Continuos, continuos Échale, échale Se puede, se puede ¡Uy! ¡No más! ¡Ah! ¡No manches! ¿Cómo lo va a hacer? ¡No manches! Está muy difícil esto ¡No manches! ¡No manches! ¡Ay no manches! ¡Ay! ¡Qué nivel tan más odioso! Bien, entonces, ¿o qué? Después de eso, después de esos 10, 20 minutos que me eché ahí, no manches, estuvo extremo. ¡Uy, uy, uy! ¿Ya estamos en el siguiente nivel? Bien, bien, bien. Tenemos todo controlado. ¡Uy! ¡No lo puedo creer! Bien, bien, bien. Nada más estaba viendo la situación, tranquilos, no pasa nada. Digo, esto es súper fácil esto, no manchen. A ver. ¡Uf! 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 Sí, claro. Ok. Creo que me quedé demasiado tenso con el anterior, con el anterior nivel, así que... ¡Oh! Trataré de guardar la calma. A ver. Voy a poder saltar por acá. ¡Ah! Ok, voy a guardar la calma un poco. Creo que este juego se basa en eso, en la calma de cada uno, así que, bueno... ¡Ah, sí! ¡Me encanta este juego! ¡Ah, sí! No lo puedo creer, soy el mejor. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Cómo dice! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí, nena! ¡Ay, eso no fue un intento chido! A ver, ahora sí, el último intento. ¡Oh, sí! ¡Ay, ese tampoco fue un chido! A ver, venga, uno más. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Oh, sí! Último intento, ahora sí. A ver. ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! Un intento bueno, donde llegue muy cerquita. A ver. ¡Uh, uh, uh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Ah, sólo pasa que me muera ahorita, ¿no? Eh, mejor no digas nada. A ver. ¡Oh! ¡Ay, caramba! ¡Ay, no, no! ¡No quiero morir! A ver. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, sí, nena! Continuamos con esto. ¡Venga! A ver. ¿Otro portal por acá? Ok. Eh, no sé cómo funcionen estos de los portales, pero... ¡Ah, ok! ¿Es para agarrar la llave? Ah, a ver. Ok. A ver. Tengo la llave. Y... Ok. Ahora tengo que irme por acá. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Ok, ya entendí. Venga, venga, venga. Ahora sí, que venga lo bueno. A ver. Esas bolitas de fuego nos van a estorbar demasiado, así que... ¡Uf, uf, uf! Tengo que pensarla bien. Ok. ¡Uf! ¡Ah, sumo! ¡Oh, sí, nena! Que venga la siguiente. Y después, ahora sí. ¡Uf! ¡Ay, no, no, no! No llegamos al portal. Ah, sí. Bueno, al menos ya entendimos la dinámica de esto. A ver. Venga, voy a subir por acá. ¡Uf, uf! Y luego bajo otra vez. Y ya tengo todo controlado aquí. A ver. Por acá. ¡Uf! Ahí está. Listo. ¡Uf! Ya. Bueno, la primera parte ya quedó, ¿no? Ahora, lo que sigue. ¡Uf! ¡Uf! Y las bolas de fuego. Eso. Bien, bien. Una vez controlando ya una vez una parte, ya es muy fácil controlar lo demás. ¡Uf! Relativamente. ¡Vientos! ¿Vieron eso? Eso fue lo máximo. Tienen que aceptarlo. Bien, continuamos entonces. Ok. Aquí hay un portal. ¿Para dónde me dirige? Ok, vientos. Ya entendimos más o menos eso, ¿no? A ver. Uno. Y. Acá hay otro portal. Oh, no llego a ese portal. Tendría que brincar más alto, ¿no? Como. Ah, que hoy soy buenazo, man. Vamos a ver. ¡Uf! 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 Y tenemos la llave. Ahora el regreso va a ser lo difícil, ¿no? ¡Oh! 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 Sí. Ok. Ya tenemos ahí uno. ¿Pero cómo voy a regresar? Creo que tengo una idea. No, 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 no. ¿Sería por acá? ¡Fum! ¡Hijo! No, 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 no. Eso fue mal. Fue mal. A ver, venga. ¡Venga! Bien, entonces, chicos. Después de como 15 minutos también averigué más o menos cómo se tenía que hacer esto. Así que fíjense esto. ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! Es que me dije que no tenía que ser de teletransportador a teletransportador. O sea, tenía que ser desde esta bandita, fíjense. Desde esta, o sea. ¡Uf! ¡Oh, sí! ¿Quién es el mejor, nena? Ahora sí, volvemos a hacer lo mismo. Venga, voy a ver si puedo. ¡Uf! ¡Bien! Final. ¡Épico! Gracias, 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 amigos. Gracias, gracias. Continuemos, entonces. No manches. A ver, ahora que este nivel, ¿qué? Esos ojos nos están apuntando muy, muy cañón. Así que, bueno. Voy a tratar de no cajetearlo. Ok, creo que ya me fijé algo. A ver. ¡Uf! 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 Y le ganamos a... ¡Oh! Pensé que sí me iba a dar. No lo puedo creer. ¡Uf! Una. Dos. Tres. ¡Uf! No, no, no. Sí, ya era bastante obvio. Entonces, lo que necesito hacer es, fíjense, es como un patrón. Ahí les voy. ¡Uf! 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 Y tengo que proseguir luego, luego. ¡Wazú, mecha! ¡Wazú! ¡Me dio caso, no! Ah, ¿verdad que dijeron? A ver, voy de regreso. ¡Uf! 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 ¡Mira, Dios mío! ¡Uf! ¡Mira, mano, mano, mano! ¡Mira, 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 mano! ¡Mira, mano! ¡Mira, mano! No lo puedo creer. Lo logramos. ¡Qué buena onda! Seguimos, entonces. ¡Uf! A ver, este nivel, ¿qué onda? ¿Qué dice? A ver. Ahí tenemos un rayo, ¿no? Ese piso como que se cae, ¿no? Así que, bueno, vamos a deshacerlo mega rápido. ¡Uy! La bandita yo creo que no la vamos a tomar, ¿eh? Porque está muy, muy cañón ahí. ¡Uf! 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 ¡Venga! Y seguimos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena estuvo esa! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! 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 ¡No manches! Estuvo buenísima. La caché en el aire. La llavecita que soltó ahí. ¡No, no, no! Fue una locura. Está bien. Continuamos. Venga, venga. A ver. Solamente me mata. A ver. Ah, no tanto, no tanto, no tanto. A ver. ¡Fum! Y me oculto por aquí. ¡Fum! Y voy para arriba. ¡Fum! ¡Y corro! ¡Uf! ¡Ah! Estuvo cerquísima. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No manches! Ok. Ya, ya entendí más o menos. A ver. Ok. Y me cubro. Y seguimos por abajo. ¡Perfecto! Y otra vez por arriba. Y por abajo. Y por arriba. Y chalalán. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No me da. ¡Uf! ¡Ja, ja! No manches. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡No, no, no, no! La cajeté ahí. ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! ¿Y cómo le voy a hacer para pasar eso? Otra vez es la misma técnica que antes, ¿no? El mismo patrón. A ver. ¡Uf! 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 ¡Oh, yeah! Y seguimos. Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Para más! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No manches! ¿Cómo voy a pasar esa parte? A ver. Está imposible. No, no está imposible. Ya sé cómo. A ver. ¡Pum! 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 ¡Oh, sí! ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor. Por favor, continuemos entonces. Venga. Ok. Este nivel no parece tan difícil, pero algo a detener, ¿eh? Algo a detener. Venga. Ok. ¡Oh! Ya decía. Ya decía que algo tenía que tener. ¡No manches! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rayos. Ok. Venga. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¡Oh! Al decir por patrones también, ¿no? Si logro... ¡Oh! Tengo una idea. Tengo una idea. A ver. ¡Pum! ¡Oh! No, no, no. Me dio la de arriba. Si logro hacer esto... ¡Pum! El rebote, fíjense cómo es. Hay uno por abajo. Si salto el de abajo... ¡Pum! ¡Ah! No, no. Se me fue. Se me fue. Se me fue. Aquí quiero que caiga... ¡Pum! Y salto este. ¡Ah! ¿Por qué? Si lo salté. A ver. Venga. Otra vez. ¡Pum! Ahí lo tenemos. ¡Oh! Y luego ya es directo. Perfecto. Ok. Es mi única oportunidad la que tengo ahí. ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! ¿A qué? ¿Qué? No lo puedo creer. ¡Uf! 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 ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Estuvo muy loco, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué era más! ¡Qué era más! ¡Qué era más! ¡Qué era más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No manches! Esto es demasiado rápido para mí. A ver. ¡Azu! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡No manches! Yo solito me dirige a mi muerte, ¿eh? Venga. ¡Wow! ¡Azu mecha! ¡Azu mecha! ¡Wow! ¡Azu mecha! ¡Azu! ¡Azu! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Sí o sí, nena! Continuamos entonces. ¡No manches! Estos niveles están poniendo cada vez más difíciles. ¿No lo puedo creer? ¡Wow! ¡Azu mecha! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Eso era demasiado, ¿no? Venga. A ver. Uno por aquí. Otro por acá. Tiro eso. ¡Wow! ¡Ay! No, 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 no. Tengo que mantenerme ahí. ¡Qué tonto! A ver. Venga. Uno, dos, tres. Y subo por aquí. Gracias, gracias, gracias. Y voy por acá. Voy por acá. ¡Uh! ¡Ah! No, ahí ya no. Tendría que saltar. Ok. Continuamos. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Yo soy el mejor. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! La paciencia es una virtud, chicos. ¿Ven? Con paciencia se logra hacer todo esto. Si no tienes paciencia, olvídate de este juego. Continuemos. ¡Venga! ¡Uf! 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 ¡Ay! ¡No manches! Acabo de empezar el nivel y ya me morí. ¡A ver! ¡Uf! ¡Uf! ¡Caramba, caramba! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! A ver. ¡Pum! Una bola de fuego y luego yo por aquí. ¿No? A ver. ¡Uf! Salto por acá. ¡Perfecto! Esto ya está teniendo forma. A ver. ¡Uf! ¡Uf! ¡Mamacita! ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Pum! Voy por acá. Y ahí tenemos las sierritas, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Con cuidado. Con cuidado las sierras. Hay que tratarlas con cuidado. A ver. ¡Uf! 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 Esto es un poco de paciencia. ¡Rayos! Ok. Continuamos. ¡Uf! 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 ¿Sí o sí? ¿Y necesitaremos un poco de velocidad? No lo sé. Creo que no. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Uf! ¡Uf! Casi, casi, casi. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos. No está tan, tan difícil esta parte. Nada más que está un poco laboriosa. A ver. A ver. A ver. ¡Uf! 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 Se los dije. Ahora vamos a analizar esto antes, ¿no? Ahí tenemos un portal. Ah, yo también voy a tener que hacer eso. Pero... A ver. ¡Pum! ¡Pum! ¡Chum! ¡Piras! ¡Rayos! ¡Ok! ¡Oh! ¿Quién es el mejor? ¡Oh, sí, grado A! Yo soy el mejor. ¡Oh, sí, oh, sí! Vamos a continuar entonces. ¡No manches! Está de locos, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Voy a tener que saltar luego, luego a esta... ¡Ay! ¡Ay! ¡A esta plataforma! ¡Mocos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? Encontremos un portal secreto. ¡No, no, no! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué? ¿Ya vieron qué soy? No manches, soy como un... Soy un cilantro. ¡Ah! ¡Super cilantro boy! No manches, a ver... ¿Qué peces? ¿Cómo le hago aquí para saltar? A ver. A ver. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¿Puedo volar? A ver. Genial, a ver. ¡Uh! ¡Uh! A ver, a ver. Voy, voy de este lado. A ver. ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. Ok, ok. Que sigue, que sigue, que sigue. A ver. A ver. Voy de este lado. Voy de este lado. ¡Oh! ¡Uy! ¡Carambolas! A ver. Creo que aquí no tengo vidas, ¿o sí? A ver. ¡Uy! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Ah! A ver. Puedo volar, puedo volar, puedo volar. Eso es bueno. ¡Ah! ¡Rayos! A ver. Voy de nuevo. Voy de nuevo. A ver. ¡Oh! ¡Ay! ¡No manches! Está muy cañón. A ver. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! A ver, venga, 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 venga. Sí se puede, sí se puede, Dani. Venga. ¡Oh! ¡Rayos! Así se hace esto, nena. ¡Ay! ¡No manches! ¡Más niveles! Oye, esto no estaba dentro del plan, ¿eh? A ver. ¡Pum! ¡Oh, sí! A ver. Creo que no lo voy a lograr por ahí. A ver. Tendría que saltar. ¡Uh! ¡Fu! ¡Oh! ¡Ah! ¡No más vieron eso! A ver. ¡Fu! 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 ¡Ah! Voy de nuevo. ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mamacita, mamacita! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! A ver. Voy de este lado. ¡Uah! ¡Eso me he hecho! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Wow! Y así se pasa en estos niveles, nene. ¿Desbloqueaste a Flyrange? ¡Oh! ¡Tenemos un nuevo personaje perfectísimo! ¡Vamos adelante! Bueno, vamos a tratar de hacer esto un poquito más rápido para no trazarnos tanto porque creo que ya nos tomó demasiado tiempo este nivel, así que, bueno, este capítulo en sí, ¿vale? Ok, ya tenemos un nuevo personaje, está perfecto, ¿eh? La verdad, jamás lo ocuparía, pero, bueno, de algo nos va a servir a lo mejor más adelante, ¿no? Continuamos con este nivel, entonces. Venga, ya más o menos la habíamos entendido, ¿no? Tenemos la plataforma y esa costa nos va a perseguir hasta la muerte. ¡Mamacita! ¡No manches! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No manches! Todavía nos falta el último monstruo. No sé cómo va de estar. ¡No manches! ¡Va a estarte locos! ¡Ay, mamacita, mamacita! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡No, no, no, no! ¿Qué rayos? Eso está muy difícil, no manches. Eso es inhumano. A ver. ¡Olé! ¡Olé, papá! ¡Olé! ¡Uy, uy, uy! ¡Olé! ¡Uy, ay, ay! ¡Ay, no! Creo que no me iba a dar, ¿verdad? ¡Qué tonto! Y así se pasa a un nivel tan difícil como este, nenes. ¡Continuemos! ¡No manches! Creo que este es el penúltimo. ¡Oh! ¡Oh sí, nena! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Nada más es cosa de esquivar. ¡Oh! Sí, claro. ¿Cómo es tan fácil, no? ¡No manches! ¡No manches! ¡Me tienen! ¡Mero, mero, mero! ¡Venga, venga! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡No manches! ¡No manches! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh sí! ¡Así se hace esto! Creo que ya seguimos contra el último monstruo, ¿no? A ver. No, nos falta un nivel y después ya seguimos contra él. ¡No manches! Esto va a estar de loco. Si así están los niveles, no me imagino como... Va a estar el último monstruo. ¡Rayos! Ok. Ok. Ya estamos analizando la situación apenas. No se preocupen. ¡Oh! 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 Ok. Una, dos, tres. Ok, ok, ok. Es que no me teletransportando. Yo pensé que me iba a teletransportar. Venga. Y así hacemos este trabajo, nenes. ¡Ay, no manches! ¡No manches! Casi me... Casi me muero. ¡Ay, ay, 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 ay! Caramoros, 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 caramoros. A ver, a ver. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Venga. ¡Hombalas! ¡Uh! La llave, la llave maestra. ¡Ay, no! Casi lo logro. ¿Qué rayos? A ver, venga. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, yeah! Después de mucho tiempo de intentar, lo logré. Vamos contra el último monstruo. ¿Están listos, chicos? Porque yo... No. Little Horn. No. ¡Wow, wow, wow! Creo que ya empezamos. ¡Ay, no manches! Ya habíamos empezado y no me di cuenta. Venga, venga, venga. Little Horn es este. No bueno, ¿eh? A ver. Ok, ok, ok. Me mantendré. Ah, ok. A ver. Si empezamos con ese puño. A ver. Suponiendo. ¡Pum! Lo tendría que brincar, ¿no? Pero, ¿cómo lo voy a brincar? Ok. Tengo una idea. Tengo una idea. Oh, bien, bien. Funcionó. A ver. Vamos con el otro puño. A ver. ¡Uop! No. Ah, sí lo brinqué. ¿Qué rayos? Ni me di cuenta. Rayos. No manches. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de juego? Está bien. Venga, venga, venga. Así se puede. Son patrones, son patrones. Todos los juegos son patrones. Venga. ¡Pum! Bien. Un patrón menos. Vamos con el siguiente. Ok. Tenemos otro. Y, pum, saltamos. Perfecto. Y tenemos ahora la cabeza. Bien. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hará más? ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! No, por favor. No, por favor. No, por favor. Espera, espera, espera. ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! Esos patrones son muy chistosos, eh. A ver, venga. Vamos de nuevo. Uno. Y saltamos. Ahora tenemos el siguiente puño, ¿no? A ver. Otro. Y saltamos. Me cae que voy a subir un tutorial de cómo eliminar todos los monstruos de aquí, eh. Va a estar chido. A ver, ok. Ahora suelta a todos sus amiguitos, ¿no? Ok. Ahora empieza a darle con los puños. Uno. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¡Y puedo! ¡Ay, no manches! Casi. Casi funcionaba mi plan. Ok. Volvamos a intentarlo. Venga, venga, venga. ¡Pum! Puño. ¡Pum! ¡Hijo! Ok. Venga, venga. De nuevo, de nuevo. No hay pecs, no hay pecs. Otra vez. Dale. Y brinco. Bien. Tenemos uno menos. A ver. El siguiente puño. A ver, a ver. Venga, venga, venga. Y brinco. Ahí estamos, buenos. La cabeza. Bien. Perfecto. Ahora suelta a sus amiguitos. A ver, a ver, a ver. Donde caen, donde caen, donde caen. Cuidado. Cuidado por donde caen. Ahí están. Ahora. Tengo que saltar en el momento preciso. A ver, venga. Uno. Dos. ¡Pum! Ahí lo tengo. Uf, uf. No lo puedo creer. Lo logré. Pasé el segundo patrón. ¡Uy! No, 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 no. No manches. ¿Y se vuelve a repetir? A ver, venga. Intentémoslo de nuevo. ¡Uop! Ahí está. Uno menos. Venga, siguiente, siguiente. Venga. Y dos menos. Ahí estamos, buenos. La cabeza. Venga, venga, venga. Suelta a sus amiguitos. Y continuamos con esto. Venga. ¡Uy! ¡Cállate! Fueron muchos de esos, ¿no? A ver, ahora. ¡Pum! ¡Y dale duro! ¡Fu! Lo logramos de nuevo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya no. ¡Ay, no, no! Seguí el puño. Seguí el puño. ¡Uy! Seguí el puño, Dani. Ok. Seguimos de nuevo. Vientos. Esta es la buena. Esta es la buena. En esta tenemos que lograrlo ya. Por favor, por favor, ya. A ver, venga. ¡Uop! Uno menos. Venga, el siguiente, el siguiente. Aquí me paro, aquí me paro. Venga, venga. Y. ¡Zambo la zona! Ahí está. Cabeza, cabeza. Ya no acordaba. Venga. Ahora sí. Que suelta a sus amiguitos. Ahora, ¿dónde van a caer? ¡Uf! 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 Venga. Muy bien. Y solo faltan los puños. A ver, venga. Otra vez. ¡Dale, dale, dale! ¡Ale, amigo! ¡Uopala! ¡Eso! Y ahora siguen los puños de nuevo, ¿no? A ver, venga. ¡Uop! Y segundo puño. Venga, a ver. ¡Ay! ¿Por qué soltó un cabezazo? No lo puedo creer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Otra vez los puños? A ver. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que no sé qué vaya a hacer. ¡Ay, no manches! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me estoy poniendo muy nervioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué nada más! ¡Ay, qué nada más! ¡Ay, no! No lo puedo creer. ¿Qué patrones son esos? Tendré que adelantar la cámara, amigos. Tendré que adelantar la cámara, amigos. No lo puedo creer. Lo hemos logrado, chicos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sus finales siempre son lo mejor, ¿eh? Déjenme ver qué capítulo seguiría ahora. A ver. Porque esto está medio loco, ¿no? O sea, una explosión súper chida. Ya me guamea a mi novia. Y dice, ¿qué? Rapture. Oh, esto se ve medio interesante, ¿eh? Faltan todavía tres niveles por concluir. La verdad, esto no sé... O sea, es como el apocalipsis, ¿no? O sea, después de esta explosión, ¿no? Porque hicimos la explosión en el infierno, que fue algo muy raro. Que fíjense que vieron la historia... Bueno, una de las penúltimas historias. Cuando empezaron a caer muchos Meat Boy. O sea, de todas las veces que me he muerto, estaban cayendo ahí. O sea, es una cosa impresionante. Este juego nunca me deja de sorprender. Así que, bueno, espero que te haya gustado toda mi desesperación. La verdad, es una locura. Si tienes el juego, la verdad... Eh, tómate tu paciencia, ¿eh? O sea, tómate tu tiempo, perdón. O sea, es mucha paciencia la que se necesita para este juego. Pero bueno, la bien buena está chido. Si quieres que haga un tutorial de cómo se consiguen todos los personajes. O de igual forma, cómo se matan a todos los últimos monstruos. Que la verdad, yo creo que sería demasiado útil. Solo ponlo en los comentarios y ya veremos qué podemos hacer, ¿no? Así que, bueno. Y sin más que decir, espero que te haya gustado Super Meat Boy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Dani Petruzzi. Bye, bye. Yo soy Dani Petruzzi.